Después de 20 años de intervención en las vías del corregimiento Minas de Irakal, los héroes bicentenarios llegan con sus ingenieros militares a dar solución a la comunidad de esta región. El Ejército Nacional, la Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera División, inauguran vías terciares en el corregimiento de Minas de Irakal del municipio de Pueblo Bello. Por más de 20 días, 10 héroes bicentenarios del Batallón de Ingenieros Nº 10 trabajaron arduamente en la intervención de esta vía que se dividieron en tres frentes de trabajo. Logrando así 9.5 kilómetros en su totalidad. Además de la valoración de sus viviendas y de la facilidad del acceso al corregimiento, los 800 habitantes de las comunidades etnias Aroaca, Huiba, Cancuama y los campesinos de Minas de Irakal también se ven beneficiados ya que se les será más fácil la comercialización de sus productos. Actualmente intervenimos 9.5 kilómetros de vía en el corregimiento de Minas de Irakal del municipio de Pueblo Bello, con esto logrando beneficiar a 800 personas de las comunidades, de las diferentes comunidades que se encuentran en el sector como es las Aroacas, las Cancuamas y los Huiba y en general la comunidad campesina. Cabe resaltar que este corredor vial no había sido intervenido hace más de 20 años por lo cual se dificultaba el acceso al corregimiento con los demás municipios del departamento. La décima brigada a través del batallón de ingenieros número 10 reafirma su compromiso con la población civil del Cesar y La Guajira, teniendo como objetivo seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo de las comunidades.